¡Suscríbete al canal! Hollywood habría imaginado una historia tan terrorífica como la protagonizada a diario por este asesino en serie que cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, los cocinaba para comerlos y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Eso sí, ni mujeres ni niños entraban en su menú. ¿Dor Ángel, por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí come gente. ¿Y por qué lo haces? Ah, para guisar, para comer, para fritar. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, 10, unos 10 por ahí. Pero está ahora, ahorita no sé que estoy comenzando. ¿Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso? No, dos años, dos años tengo que estar comiendo gente. Dos años, ahora estoy nuevo, por necesidad que me he puesto en esa área. ¿No te acusas de eso? No, al contrario, me alegro, porque estará sufrido el saber de los comentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué, por qué? Porque eso no molestan a nadie. Pero, ¿por qué se da este tipo de conducta en el ser humano? Este es uno de los casos reportados en la literatura mundial, que fue hace unos años en Venezuela. Es una persona con el diagnóstico, fue una esquizofrenia, una esquizofrenia importante, y dentro del cuadro esquizofrénico, uno de los elementos era comer gente. Fundamentalmente requieren de hospitalización psiquiátrica y de esa represión psiquiátrica por el peligro que significan y, por supuesto, tratarle científicamente su enfermedad de base. Ya han pasado 13 años desde que Durángel Vargas, él come gente, se convirtió en la pesadilla de los venezolanos. Yo no creí que... que él fuera a fallecer así. Nunca pensé que él fuera a morir de esa manera. Y uno de madre, cualquier muerte es brava, pero como él murió fue muy... muy triste. ¿Piensas que lo ha superado? ¿Ha superado la muerte de tu papá? No. No, porque me mataron... Fue muy, muy trágica. No sé, lo mataron... Se lo mataron a... O sea, muy... Se malnació, lo mató muy... Llegaba con bolsas de carne adobadas y le decía... Por lo menos le decía a uno que denle verduras, que son campesinitos de pueblo. Le llegaba y le decía... Y quienes han visto y conversado con el caníbal, nunca lo olvidarán. Cuando entré y me estoy disponiendo con el teléfono Blackberry a sacarle una foto, o preparando el Blackberry, me lo encuentro de frente. Palabras más, palabras menos. Yo conversé con él como unos cuatro minutos. ¿Y qué piensas hacer cuando salgas de aquí? Chicos, yo quiero salir de aquí, pues yo quiero seguir comiendo gente. Eso es lo mío. A los otros presos, cuando hay problemas de conducta, los amenazan con ponerlos a dormir en la celda del comejente. Y esto produce siempre una reacción y ellos, tú sabes, se echan para atrás. Dorángel Vargas, el hombre que pasó de ser un indigente a convertirse en el monstruo comejente, actualmente se encuentra recluido en una celda en la dirección de seguridad del estado Táchira, aislado de cualquier contacto humano por su alta peligrosidad. Desde Caracas, Venezuela, para Soy TV, Carely Contreras.